Hola amigos que tal Antonio Maeso. Bueno pues hoy es el tercer episodio de esta conversión eléctrica de esta moto de trial y vamos a empezar por lo obvio que es desmontar todo lo que veis aquí. Vamos a ello. Bueno pues efectivamente hoy toca empezar a quitar cosas. La verdad es que es un punto que digamos que estoy dilatando porque da pena una moto que está montada y una moto que funciona y que va también da pena pero lo tengo clarísimo no la uso tal cual está ahora mismo y sé que la voy a usar mucho más la voy a disfrutar mucho más con la conversión entonces pues dándome mucha pena porque una moto que funciona además esta que le hice su chasis y que tiene una altura por cierto antes de desmontar porque yo no sé si este su chasis este su chasis seguro que así no lo dejo entre otras cosas porque tiene un tanque de gasolina dos litros y medio que ya no hará falta y bueno para los que visteis la serie de vídeos de la KXE pues comprobaréis que hay una serie de bueno de pasos que aquí se van a dar y en la otra no se dieron y viceversa esto es porque aquella moto la compré sin el motor y bueno y esta pues tengo que desmontarla y también porque bueno por ejemplo aquí en el caso del tanque de gasolina este suplementario pues no lo voy a utilizar para nada entonces esto lo quitaréis y el original de la moto pues posiblemente no pueda ni hacer como hice con aquella de la KXE que era utilizarlo para guardar cosas o herramientas porque es de aluminio pero bueno eso ya llegaremos en su momento ahora lo que quería decir lo referente a esto es que posiblemente pues el chasis lo tenga que rehacer completamente porque veremos a ver si muy probablemente ahí se aloje la batería o un módulo de la batería o no lo sé eso ahora mismo no lo tengo claro lo único que tengo claro ahora mismo es que el motor está de camino viene y el controlador y bueno y tengo que vamos a empezar por colocar el motor pero claro antes de colocar el motor pues hay que quitar todos los demás y bueno y también me estoy dando cuenta ahora bueno la simplificación porque vamos a quitar por ejemplo el tubo de escape que es un elemento grande aunque una moto de trial pues está muy muy ahí diseñado para que sea muy pequeño muy comprimido igualmente el radiador que siendo pequeño y demás bueno pues ahí pues eso se eliminará este motor que utilizo el qs 138 v3 una de sus gracias que tiene pues que no necesitan ni refrigeración por agua y para dar un buen resultado obviamente si fuera a refrigerar por agua pues podría dar más potencia y aguantar temperaturas más altas cosa que aquí donde yo vivo en el desierto es importante pero funciona muy bien como está diseñado yo creo y es suficientemente potente para mover una una moto de este tipo la electric motion que lo nombraré muchas veces porque está como digo esta beta que yo tengo un nombre de momento escape precisamente el nombre o sugiriendo a la moto francesa que lleva el mismo nombre y que es una moto de trial eléctrica para el que no lo conozca del mismo estilo que yo quiero convertir esta bueno pues esa lleva un motor refrigerado por aire también y bueno pues otra similitud más pero nada voy a ponerme poquito a poco a quitar y voy a ver hasta dónde llego y os voy contando estoy viendo ahora desde aquí que una curiosidad que yo no había fijado es que claro esto el motor es parte un poco integrante va colgado pero estoy viendo que la cuna llega hasta el motor y a lo mejor la cuna pues hay que terminar cerrando la en fin tendrá su lío y tendrás su ingeniería aquí para ser capaz de poner esto en marcha pero pero esto hay que empezar si ahora con el miedo nos quedamos parados y y no echamos para delante el proyecto pues no se acaba me pasó con la otra moto y me ha pasado con tantas cosas en la vida hay veces que tienes que no puede tener todo controlado y tienes que echar a andar para conseguir lo que quieres y ya irá solventando por lo que vaya viniendo así que manos a la mano a la obra esto quería enseñaros voy por aquí ahora mismo estoy empezando pero qué obra qué obra de ingeniería es el diseño de este escape meterlo donde va metido la verdad es que es es alucinante que a qué a qué grado de compacidad llegaron en estas motos de trial durante tantos años de desarrollo y como eso pues nos va a complicar un poco la vida de alguna manera para colocar lo que queremos meter aquí no va a ser nada fácil y bueno seguimos ah 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 bueno voy avanzando poco a poco conforme voy quitando a cosas voy viendo más apagar la radio más espacio y pero estoy estoy quitando cosas ya pensando en bajar motos casi que todavía queda un poco y me doy cuenta como mi cabeza por mucho o quizá precisamente vamos a ver por mucho que he estado o precisamente porque he estado mucho tiempo dedicado a los motores de gasolina que ahora estoy ya y más después del proyecto que a xe estoy en la onda del obviamente del motor de el motor eléctrico entonces yo ya tenía el motor así pensaba que le iba a bajar y se me ha olvidado que el tubo escape anda por ahí bueno que el tubo escape en esta moto a bueno no hace falta ni que se me ha quitarlo no hace falta ni quitarlo porque ya no va cogido al chasis va solamente el codo al motor a pues el tubo de escape se va a quedar ahí yo creo vale pero eso es lo que quería decir como como cambia la situación cuando tu mente pues se pone a pensar en otras cosas y a diseñar y tal empieza a olvidar lo anterior y en la vida es así no va por etapas y cuando te vas vas centrando las cosas nuevas pues obviamente las antiguas pues deja un poco de espacio en tu cerebro para acomodar esas nuevas y las vas olvidando bueno y yo quizás por haber estado tantos años dedicado al motor de explosión y he preparado tanto pues ya porque hay gente que me dice hombre pero si no te da lástima no sé qué y con lo bien que va ahora por ejemplo hay hay movimiento en internet en instagram de defensa o de recuerdo del motor de dos tiempos y a mí me parece genial porque a mí me encanta pero yo digo claro mucha de la gente que está detrás es gente joven es curioso digo gente joven desde luego más joven que yo y me llama la atención me llama la atención porque digo bueno muchas de esas personas casi casi que no han vivido el motor de dos tiempos porque yo mi padre pues lo vivió obviamente en todo el resurgir y toda la época dorada del motor de dos tiempos y de la industria de la moto española y yo viví su desarrollo digamos por los años 90 en el principio de siglo los años 80 90 y principio de siglo con todas aquellas máquinas absolutamente fabulosas muchas de ellas que no vinieron a España hablando siempre del motor de dos tiempos y bueno y motores como esta pues obviamente que quizás en el trial y un poco en enduro es donde ya el único sitio donde queda este tipo de motorización de dos tiempos me llama la atención que es gente joven que a veces lo veo más jóvenes incluso de como para haber conocido el motor de dos tiempos y sin embargo defienden a ultranza que está muy bien pero quiero decir que encantándome y pensando que es el motor ideal hablando de explosión para cualquier moto y me encanta por la potencia y me encanta por lo pequeño lo compacto que es fabuloso pues yo ya tengo mi cabeza lo siento no sé si será por haber estado tanto tantos años toda mi vida preparando motor de dos tiempos luego otros 15 años 20 preparando el motor de cuatro tiempos cuatro cilindros porque ya estoy saturado de motores de explosión y ahora pues bueno pues me he motivado con los motores eléctricos y con las nuevas tecnologías y lo noto como ya voy haciendo espacio aquí mirando un poco el recambio que tengo me encuentro con esto que era el último proyecto para esta beta como dos tiempos era un silencioso de dos tiempos chino que compré no es de dos tiempos pero es que me daba la medida exacta para ponerlo como suplemento fijaros si estaba ya obsesionado con el sonido no obsesionado sino que las motos de trial estas son motos que suenan mucho y cada vez hay más problemas para montar en moto pues quería acallarla todo lo posible pues esto era lo que iba a adaptar de suplemento aquí está así que ya ese ya no se va a hacer una cosa que me estoy dando cuenta es que vaya lío porque yo tenía pensado mantener la instalación original eléctrica eléctrica y meterle 12 voltios y bueno y funcionar también con la estabilidad que estoy viendo que los italianos son la moto es una maravilla de diseño de ejecución pero la el esquema eléctrico la instalación eléctrica es un poco desastrosa así que creo que la voy a quitar entera y voy a hacer nuevo lo que necesite y se acabó porque esto no me cuadra estoy pensando también que bueno que vamos a darle crédito a los italianos de beta por supuesto también en el tema eléctrico porque meter en este hueco tan pequeño todo lo que hay aquí metido la centralita que es que no sale ni para arriba ni para abajo el cableado que había en fin tiene su mérito tiene su mérito desde luego de sacar las cosas siempre suele ser más fácil que ponerla pero bueno estos que no sé ni cómo lo voy a sacar pero claro es increíble una máquina de competición absolutamente comprimida y metido todo en ese chasis tan escueto bueno vamos a ver si al final de este proyecto mantenemos el mantenemos el espíritu ese bueno estoy intentando sacar el motor he sacado el tornillo de aquí arriba con su con sus tirantes porque no molesten y pensaba que iba luego ya el eje que va pasando por el basculante pero me encuentro que hay un tornillo aquí abajo hay otro tornillo bueno puede ser tornillo es curioso porque he sacado la tuerca y ahora y esta moto tiene pintada en haberse desmontado y ahora dime a mí qué ingeniero es el que ha hecho esto que toca aquí en el chasis y no puede salir tiene que tener algún truco o alguna cosa bueno pues aquí tenemos el motor aquí tenemos el motor que nada ya ha salido la maravilla de motor que lo limpiaré un poco y bueno pues no sé si lo guardaré para la otra moto o lo pondré en venta para que sirva alguien para bueno restaurar alguna moto porque ese motor está nuevo suena nuevo de todo perfecto disco de embrague cambiado y la bomba de agua también con el tiempo el retén se va también se lo cambié está rodando perfecto muy pocos kilómetros y el resto de la moto bueno pues esto es lo que ha dado de si hoy domingo ya no me voy a retirar pero bueno era un paso importante porque empezar es la clave y esto ya no tiene vuelta atrás habrá que hacer algo con ello así que bueno pues ya otra vez nos hemos embarcado en un lío que vamos a hacer el caso es que fijaros la moto concepto de moto lo pequeña que es pero bueno hay muchas piezas que construir aquí sobre esta base lo que me gusta es que dentro que cabe bueno pues hay espacio para hacer cosas espacio quiero decir bueno y necesidad ahora que lo que vaya a hacer quede bien y no sea una chapuza pues eso ya eso ya pues habrá que pensarlo hay que hacerlo bien y no tiene más más remedio todas estas piezas que tengo aquí pues algunas las guardaré las limpiaré todas guardaré algunas y las otras por lo mismo que el motor las pondré en venta seguramente habrá que cambiar este plato y tantas cosas entonces ya la semana que viene voy a terminar de quitar lo que no me sirve la bomba de freno que voy a quitar este freno que tuve que alargar para poder un montón para poder utilizar estribera adelantada y el asiento entonces digamos de excursión porque de trial vienen aquí puesta estribera muy atrás entonces tuve que alargar aquello porque sol de una pletina para que una posición más cómoda yo le voy a hacer también esto nuevo con una estribera ancha y ya en aluminio esta moto vamos a intentar hacerla en aluminio por completo porque es una pena que siendo un chasis de aluminio yo le meta hierro a esto en su día le metí hierro porque bueno esto lo fui haciendo poco a poco y como pude hacía muchos años y le hice esta super platina de hierro con estos reposabies de dominator que me dio Carlos Escaso todavía me acuerdo bueno pues entonces eso es lo que voy a hacer voy a hacerle esto nuevo pero ya de aluminio aquí todo de aluminio porque vamos a intentar que esta moto sea muy ligera el plato también le he pedido uno que tengo que modificarlo de aluminio más grande y el paso 428 que es el paso de los piñones que hay para este tipo de motores no sé por qué los chinos no han sacado todavía piñones para estos motores en paso 4 520 y como digo entonces limpiaré la moto le sacaré al final la bomba sacaré también la bomba de arriba todo lo que no va a valer todo lo que no se va a usar y la instalación eléctrica esa que no me gusta nada y haré una nueva y la sacaré a limpiarla desengrasarla completamente y entonces será el momento de empezar la fiesta así que nada nos vemos la semana que viene si todo va bien echándole un ratito más a la moto de este proyecto proyecto beta escape que promete mucho habrá que hacerle un adhesivo que ponga beta escape o le cambiaré el nombre porque también copiar el nombre de otra marca tampoco tiene mucha gracia pero es por el concepto la verdad es que por darle crédito que ellos son los que lo han no el concepto de excursión pero el concepto de moto eléctrica de excursión sí que yo creo que es la primera el de esta marca que digo pero bueno no la voy a nombrar ya más porque va para hacer que me pagan y no al revés no los conozco vamos que no tengo ninguna relación con ellos ya me gustaría si hubiese tenido alguna relación tendría quizá alguna moto de ellos y no necesitaría hacer esta pero bueno es como todo en la vida entonces me perdería todo el aprendizaje y todo lo bonito de hacerse las cosas a uno mismo hasta pronto